Amanecí a cualquier lado Pregunté qué había pasado Apenas podía moverme Todo era muy extraño Una ruña me vino a ayudar Me preguntó si estaba bien Me contesté que estaba mal, muy mal Estaba mal, estaba mal Estaba mal, estaba mal Me ayudó a levantarme Y yo comencé a explicarle Que no recordaba nada Mi mente estaba nublada Me acompañó hasta su casa Me ofreció un vaso de agua Me sentí muy alejado Porque estaba desesperado Una ruña me vino a ayudar Una ruña me vino a ayudar Me preguntó si estaba bien Me contesté que estaba mal, muy mal Estaba mal, estaba 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 mal Estaba mal